¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Y no vamos a rapear, hombre. Es en español. ¡Qué bárbaros! ¡Venga! Muy bien, muy bien. ¡Vale! ¡Mari! ¡Adiós, adelante! ¡Vale, serpiente! Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? Un saludo, venga. Venimos todos con gusto y placera felicidad. para los que están bien el día en que tú naciste Nenito, nenito, ¿ah? Si, nenito Y en la pina del bautismo cantaron todos mis señores Mi tío y mi tío, quiero verlos ahí ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal!